Los Reyes de Sinaloa Cuando me paro en la esquina y miro una chica cortita con su besito cortito Cuando me paro en la esquina y miro una chica cortita con su besito cortito Yo miraba, yo miraba a la muchacha y me gritaba Cuidado donde queda el disco, cuidado donde queda el disco Tan bonita que venía, tan agarré como es ella Pero que se le veía, pero que se le veía que se traje no era de ella Que se traje no era de ella Cuando me paro en la esquina y miro una chica cortita con su besito cortito Cuando me paro en la esquina y miro una chica cortita con su besito cortito Yo miraba, yo miraba a la muchacha y me quedaba, tú de donde queda el disco Cuidado donde queda el disco Cuidado donde queda el disco Tan bonita que venía Tan agarré como es ella Tan agarré como es ella Pero que se le veía, pero que se le veía que se traje no era de ella Que se traje no era de ella Tan bonita es que venía, tan grande como sea Tan bonita es que venía, tan grande como sea Pero que se le veía, pero que se le veía Que eso es que no era de ella, que eso es que no era de ella Tan bonita es que venía Tan grande como sea Tan bonita es que venía, tan grande como sea Pero que se le veía, pero que se le veía Que eso es que no era de ella, que eso es que no era de ella ¡Eh! Hagamos con esas melodías, iniciamos tratándole de complacer Con todas las canciones que nos solicitan Si la sabemos con todo el gusto del mundo Le vamos a complacer más rápido que inmediatamente ¡Dígame! ¿Cuál? Ok, ahorita vamos a tratar de complacer ¡Qué bueno! Gracias.